La verdad que para nosotros es nuevamente una linda experiencia, una buena convocatoria, tanto como para la institución, como para un montón de chicos que van a venir nuevamente a hacer una visoría. Así que bueno, la verdad que en todo este tiempo, este proceso que venimos trabajando con Ulises, con Guille, la verdad que hemos reforzado y seguimos reforzando el vínculo que tenemos tanto entre nosotros como la institución, que es lo más importante me parece. Y bueno, todo este tiempo, desde el año pasado, desde agosto, que fue la primera visoría, hemos estado observando muchos chicos en toda la zona y bueno, pudimos concretar nuevamente una fecha ya concreta, que va a ser el lunes 30 y martes 31 de mayo. Y bueno, la verdad que tenemos un número, más allá de que es una visoría selectiva, es un número importante de aproximadamente entre 400 y 500 chicos que vamos a tener entre lunes y martes. Lo que modifica un poco que bueno, que la visoría va a ser de categoría 2006 a 2014. Se han agregado dos categorías más, de las más chiquititas, para ser observado, con nenes que ya han sido selectivos por Ulises y que bueno, la verdad que a la espera de lo que va a ser este mes, que bueno, tenemos que tratar de definir la parte final, que es la organización, horarios, pero la verdad que muy contento, porque más allá de lo importante que es para la institución, es una linda muestra para los chicos, para que se puedan mostrar, para que bueno, todo el trabajo que van realizando semana a semana vaya reflejándose en algunas cuestiones que bueno, obviamente como todo, hay chicos que les gusta el fútbol, se preparan y bueno, todas estas oportunidades son lindas para ellos, para que se estén mostrando. Bien, yo te preguntaba en off si era similar a lo que había sido el año pasado y me decías que es una visoría por ahí como una segunda fase, un poco más selectivo, pero que bueno, que no deja de haber un montón de chicos y que incluso va a haber de distintas localidades. Sí, sí, como hablábamos anteriormente, esta es como, hay una parte que es la primera muestra y hay una segunda visoría de lo que fue el año pasado, chicos que han sido citados nuevamente. Lo bueno que nosotros tenemos ya la experiencia el año pasado después de que han venido acá a San Carlos, han ido algo de 10, 15 chicos a Buenos Aires, han estado entrenando un par de semanas allá, han sido vistos con una buena imagen y bueno, esta es nuevamente citarlos para ver cómo van evolucionando. Obviamente que no es fácil poder, para algunos chicos, para alguna familia, poder llevar con continuidad a Buenos Aires por lo que requiere hoy el gasto, pero bueno, la verdad que sí, tenemos un grupo más fino, un grupo que es una primera opción de verlos y que la verdad que muy contento por el número que tenemos, que vamos a estar rondando entre los 400, 500 chicos, que la verdad que es un número más que importante. y bueno, la verdad que muy contento porque seguimos reforzando todo este vínculo con la institución, que es muy importante para todo el desarrollo del trabajo que venimos haciendo. Bien, justamente estamos hablando de Vélez, que si uno se pone a mirar un poco los clubes de la primera de fútbol argentino, Vélez es sin duda alguna uno de los referentes en cuanto a formación de juveniles y por eso es tan importante la visita y la confianza que depositen ustedes. Sí, obviamente que bueno, uno ha tenido un pasado por la institución y sabe del club, de la seriedad que es Vélez y bueno, creo que la gente que ha venido a hacer la visoría, la gente que ha tenido la posibilidad de viajar a Buenos Aires con sus chicos, se ha dado cuenta que hay un acompañamiento mes a mes sobre los chicos y bueno, lo más importante que siempre decimos, más allá de que es una linda oportunidad para que los chicos se puedan mostrar, también hay que tomarlo como una linda experiencia y bueno, ir generando esos vínculos que son tan importantes en el día a día, tanto para los profes como para nosotros, como para los chicos y que la verdad que de nuestra parte estamos muy contentos porque poder trabajar con ellos nos brinda seguridad de un montón de cuestiones y bueno, obviamente que uno va planificando, va pensando. En todo este tiempo hemos estado hablando con Guille y Ulises para ir agregando cosas a todo este trabajo, así que bueno, estamos en ese camino. Bien, repitienos entonces, Gonza, esto va a ser a finales de mes y ¿qué categorías? Sí, el lunes 30 y martes 31 van a ser la fecha, a partir de la categoría 2006 hasta la 2014. Obviamente que dentro de 15 días vamos a tener bien la planificación de horarios, obviamente porque es muy extensa la jornada y bueno, tenemos lo importante que también ellos puedan venir y hacer su estímulo de entrenamiento como lo hacen habitualmente en los clubes para que ellos puedan soltarse, poder sacarse esa ansiedad que a veces uno tiene cuando lo están observando, así que es importante poder brindarles ese espacio, ese tiempo para que ellos lo puedan hacer de buena manera, así que bueno, la verdad que es una linda oportunidad, tanto como te decía anteriormente, para todos y bueno, y seguir reforzando todo lo que venimos haciendo, que la verdad que hemos tenido, el año pasado hemos mandado a algunos profes a Buenos Aires también para ver la metodología, de cómo se trabaja y la verdad que a nosotros nos enorgullece poder tener, que nos brinden esa posibilidad y bueno, seguir reforzando todo lo que estamos haciendo. Bien, está bueno eso que remarcá, Gonza, porque los nutre no solamente a ellos que vienen a ver jugadores, sino también a ustedes, que entienden un poco más de la metodología de trabajo y está muy bueno eso también para ustedes. Te quería preguntar, Gonza, también hay muchos chicos de aquí de Central que han ido a Buenos Aires, quizá el caso de Pablito Ábalo sea el más conocido. Sí, sí, con respecto a lo primero que nos decí, sí, nosotros el año pasado hemos tenido la posibilidad de que el club nos brinde que haya alguno o que otro profe puedan viajar, para ver cómo, de la manera que se entrena, de cómo se planifica. Nosotros ya tenemos, estamos encaminados en que a mitad de año seguramente vamos a mandar todo el staff de entrenadores para hacer un seguimiento de cómo se entrena, una especie de capacitación. La verdad que el club Vélez nos da la posibilidad para poder llevar a todos los entrenadores, sí que es una experiencia para todos nosotros buenísima para poder seguir evolucionando. Y bueno, también tenemos pensado para la parte institucional, a mediados de octubre, Vélez a través de esta mecánica tiene un selectivo que viaja a todos los torneos del interior. Y bueno, la idea es que en octubre ese selectivo venga acá al club, esté una semana entrenando con los profes de Buenos Aires, que van a venir a hacer esa semana de entrenamiento con todos los chicos seleccionados. Así que la verdad que también está muy bueno porque nos sirve a todos, nos sirve para seguir creciendo, más allá de que obviamente el objetivo principal, que el chico pueda mostrarse, pueda tener esas posibilidades que a veces es tan difícil. Y bueno, sí, con la segunda pregunta que vos me decía, nosotros, bueno, el caso más visorio que tenemos es la de Pablito Ávalo, que bueno, siguen en la parte de... que lo siguen observando. Obviamente hay una traba que es la parte de lo que es la pensión hoy en día, que la pensión está muy completa. Pero bueno, es un chico que ahora a mitad de año seguramente tiene que volver a ir. Pero bueno, más allá del nombre, nosotros acá en el club tenemos dos, tres chicos que han sido observados de buena manera. Y bueno, está bueno porque más allá de lo que nosotros a veces inculcamos, que estamos en un club social, que tenemos que repatriar chicos, que tenemos que tener el club si crece, porque evidentemente hay más gente. Y bueno, ese es nuestro trabajo principal, pero siempre teniendo en cuenta que el chico que esté con ese plus de desarrollo deportivo, brindarle las posibilidades y prepararlo a la mejor manera para tener esa chance. Seguro. Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo y seguramente nos estaremos encontrando cuando se realice la visoría a finales de este mes. Bueno, vale agradecerte a vos por acompañarnos, por estar para difundir la información. Sí que bueno, seguramente sobre la fecha le estaremos comunicando como para definir. Y bueno, obviamente hay un montón de gente que está a la expectativa, no solamente de acá del centro, de varios lugares. Sí que está bueno que vayan interiorizándose de todo lo que va sucediendo para esa etapa final.